de Oriente Petrolero y una victoria plácida y con muchísima autoridad. Y muy cómodo, ¿no? Muy cómodo para Oriente, no lo incomodó nunca. Bueno, solamente al arranque por ese gol que en pelota parada encuentra el equipo de La Paz, pero fácil, no lo supo sostener. Oloby Reddy encuentra a través de infortunios, ¿no? Primero en el tiro libre que termina metiendo el portero Olivares y después es el otro que resulta un autogol por parte de Áñez para dar la vuelta. Después, el resto fue consecuencia de lo poco que podía proponer el visitante en la cancha del Tauichi. Señores, es momento de ver y de escuchar al jugador tíos del partido. Gracias compañeros, Lucas Muni figura tío del compromiso. Lucas, se pusieron desventaja muy temprano en el partido, no desistieron y bueno, terminan siendo los vencedores. Buenas noches. Buenas noches, sí, la verdad que lo positivo es que pudimos dar vuelta un resultado adverso. Cuando te golpea muy rápido es difícil, pero nos dimos vuelta. Lo que tenemos que rescatar también es que el equipo no paró de correr 90 minutos y hay que corregir que no nos pueden hacer un gol tan rápido. Por lo menos, porque si no, volvemos a correr atrás y por ahí otro equipo te empieza a hacer tiempo, esas cosas, y se pone un poco arriba. Empieza el 4-1, Soria pedía más intensidad, Lucas. Sí, sí, el profe lo que quiere es intensidad, que corramos todo el tiempo. Por eso a lo último ya nos quedamos sin piernas. Pero bueno, también lo que nos pide es que juguemos al fútbol y hay que disfrutar de un profesor que sabe mucho. Compañero Castillo necesitaba marcar y esta noche lo logró. Sí, necesitaba por lo mental, porque es lo goleador que es, ya lo sabemos todos. Entonces, cuando hizo los tres goles, todos los fuimos a abrazar. Hay que apoyarlos, rar dos penales, todos los jugadores lo hacen. Así que nosotros lo apoyamos, hoy se le abrió el arco de nuevo, lo esperemos que siga así. La última, en lo personal, en el peor de la cancha. Felicidades por eso. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es contento por ayudar el equipo y estos rendimientos. Chau, muchachos. ¡Ya se juega! Estamos en vivo en la cancha del Tawichi con Oriente Petrolero Algo Red y la pelota larga que viene hacia el sector defensivo de Oriente. El centro que viene hacia el área va rechazando la defensa. Está el primero gol. ¡Gol! ¡Máxima resistencia! ¡Gol! 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 Gol de Albuas Red y llegó el primero minuto con 40 segundos. Apareció la inexorable ley del ex y Carmelo Algarañaz cazó la sobra en el área y la mandó al fondo del arco. Gana la visita a los Red y sorprende en el Tawichi le gana Oriente 1 a 0. En ventaja le puso Algarañaz. Mugnito viene tirando el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Oriente! Apareció el empate Lucas Mugnik. Aparecía Ruiz y entre Ruiz y el arquero Olivares. La pelota muere al fondo del arco. Oriente lo empata en 7 minutos del primer tiempo. Oriente 1, Olvos 1. Para mí es autogol de Olivares. Aquí ya juega Rivira. Largo pelotazo para que vaya Mugnik habilitado. Mugnik puede estar el segundo. Tiro. ¡Gol! Golazo de Cemento Camba. Máxima resistencia. ¡Gol! Gol de Oriente Petrolero llegó el segundo. Desbordó bien Mugnik y tiró el centro. Y qué afán el de Hugo es ready de marcarse ellos mismos los goles. Apareció Áñez con Miranda para que la pelota vaya al fondo del arco. Finalmente en Áñez rebotó y se fue al fondo del arco. En 21 Oriente 2, Olvos 1, Áñez en contra. Gol. Gol. Lazo de Cemento Camba. Máxima resistencia. Gol. Solo él puede aparecer en el área. Cuando nadie lo vea aparece como una sombra. El pícaro José Alfredo Castillo. Tras el centro que vino al área se llevó bien. Y Vizcavisa mandó la pelota al fondo del arco. 45 minutos tiempo cumplido. Una primera etapa. José Alfredo, el pícaro Castillo. Se vuelve a encontrar con las redes. Oriente 3, Olvos 1. Castillo lo hizo. Se puso en marcha, señoras y señores. El segundo tiempo. Estamos en vivo. Castillo. Entrega bien la pelota para García. Que desborda por Apuira. Viene García. García y el cuarto. García y el cuarto gol. Gol. Golazo de Cemento Camba. Máxima resistencia. Gol. 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 Gol de Oriente. Nueve minutos del segundo tiempo. Le dije García y viene el cuarto. Le dije García y el cuarto. García la tiró rasante. Aparece el chico Ruiz. Empuja la pelota al fondo del arco. Y en nueve de la etapa complementaria. Oriente lo pasa a ganar goleando. Oriente 4, Olvos 1. Ruiz lo hizo. El árbitro mira a la mitad de la cancha. Se lleva el silbato a la boca. Y dice que esto no va más. Es final. Ha ganado Oriente Petrolero. Ganó el equipo repinero. Le ganó al plantel de Olvos Reddy por 4 a 1. Algarañás había marcado el primero. Olivares en contra al igual que Áñez. Castillo puso el tercero. Y Yendi Ruiz el cuarto. Oriente 4, Olvos Reddy 1. El árbitro mira a la mitad de la cancha.